seguimos aquí en la playa el espino jucarán usulután aquí en el salvador hay muchos niños que desde una pequeña edad empiezan a trabajar y aquí esta playa no es la excepción pero saben algo de que me ha impresionado y me agrada bastante que la playa está bastante limpia me encanta me encanta que la gente está haciendo conciencia o tomando papel de cuidar lo nuestro me entiendes temprano iba un chamaquito ahí tiró y ayer andaba vendiendo pescado seco y hoy andaba vendiendo minutos yo no le comprueba ni ayer ni hoy pero le hizo dolarito y ahora que lo vi votó una basurita y en la calle y le digo yo me recogerlo mano a la bota lo mundo se tiene que votar suertemente lo hizo pero poco a poco uno hay que hacer conciencia mi gente entonces lo que quiero hacer es caminar por acá y los niños que encuentre que tal vez encuentren trabajando compartirles algo pues estamos en pleno mediodía son como las once y media por ahí bueno de mangos y potes está bueno y el otro hipote por ahí anda jugando o ya no le ayuda a trabajar este hipote por ratito yo les quería dejar algo ahí de propina los hipotes para que le siguen ayudando está bueno le parece ya dispuesto también lo voy a dar algo también que está escondiendo ahí detrás de la cámara y ahí les dejo cinco cada uno para usted también vaya sabe bendiciones vaya poco a poco están hablando los ranchitos como usted puede apreciar a la gente buen día como están todo bien vaya entonces poco a poco es la gente está hablando ahí los ranchitos y poniéndole pues actualizándole para ponerlo más agradable para que la gente se anime a venir y realmente es bonito esta playa es hermosa entre todas las tantas playas hermosa que tenemos aquí salvador pero realmente me gusta esta playa porque no está muy desarrollada y en parte me gusta eso ustedes saben que cuando una playa tiene mucho desarrollo se llenan pues y aquí pueden ver otro negocio y ahí está con todo simplemente otro día traje los zapatos adecuados para andar caminando aquí pero está bueno ahí después nos lavamos simplemente no me quería venir en gina ahí vamos con todo amigo ella si no se va a ahogar así como se va a ahogar está bueno y paseo que vamos pero desde aquí debe con todo pues está bueno pero yo ahorita no voy a ir en viaje no ahorita no vamos a ver ahi está con todo ah si está chula la máquina no yo sé yo le creo yo le creo al rato al rato lo que van a tener que hacer es tal vez ponerle la lona para que así ofrezca todo el día parejo hora que sea el problema es de que como pega el norte ah al norte lo jode aquí en el mar es más perro el norte si se va oh ya se revuela la lona oh ya vaya pues suerte amigo ahí estamos bendiciones está chulo de perrito mire es suyo de perrito y como se llama o sasha está bien chula usted que tiene sus dos meses 21 días uuuh chica y y eh eh también quieres que te toque vení pues vení te voy a tocar y el otro como se llama como oh chazán oh chazán pero también tapichón y a comer va dale ahorita está bueno pues buen día lo único que falta acá arlar estas calles pero obviamente va el negocio no está listo y no da para esa demanda pero poco a poco un día a la vez como pueden ver donde quieran la gente está haciendo algo mejorando algo simplemente trabajando porque hay que buscarle hay que buscarle ya que tenemos una oportunidad eh yo pienso de que estar cerca del mar eh presenta muchas oportunidades hola hola nos vemos perro nos vemos calmate calmate nos vemos les voy a ser sincero para ser tipo once y medio once y cuarenta y cinco no no está así bien fuerte no está bien perro el sol entonces mucho mejor mucho mejor aquí estamos básicamente esta es una de las calles principales a llegar al Espino donde vas a encontrar donde uno encuentra la mayoría de los negocios verdad que lleva de bueno ahí viejito curile y a venderlo pa si y que vale esa bolsa ando de a diez y de a ocho oh solo de a diez pero eso solo vendes a los restaurantes o que a toda gente yo te quiero echar la mano ahí viejo tal vez a esta gente a alguien si le quiero yo te lo quiero comprar una de unos diez bolas y se lo voy a regalar como la ve ese de diez bolas ese de diez bolas anda anda diez dólares ah no jodas uy chica ahí estamos mal ahí si estamos mal tal vez tal vez más ratito voy a agarrar vueltos vos vas a subir para allá o que y después vas a regresar bueno ahí tal vez te guacho vaya pues con todo con todo ahí estamos ahí estamos saludos a todos esa venta no estaba aquí ayer ¿verdad? no no ayer oh ya descansó sí oh voy a comprar ¿y cómo ha estado la venta? con el tránsito hemos echado un tanto de tránsito ¿hoy? ah vaya está bueno si es que la gente que ha entrado la ha comprado ah no le creo sí oh ya el domingo todo bajo ah vaya sí montón de gente sí pero nadie compró sí oh ya ¿y esos son sus hijos? son los hijos hola ¿eh cómo estamos? con todo ah que llega el primo sí ¿y le ayudan? no 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 mire imagínense yo les quería dar una propinita ahí a ellos pero si no le ayudan estamos mal le ayudan a dar guerra no entonces no no se merecen no se merecen una propina ya ah vaya imagínense ¿qué vendió? un balde de cinco un balde de cinco ¿y eso qué? un balde de cinco ¿pero balde de qué? ¿de cerveza o qué? no hay cerveza también de niños porque acá oh uno de esos uno de esos se va a vender es verdad pero por qué no llegan a los clientes ¿por qué? porque él fue a vender vaya entonces se merece una propina porque si puede estar es trabajador vaya le quiero dar ahí unos cinco dólares no sé si me puede dar vuelta usted por favor pero dígale que no es para cuetes no no pero si se compra los cuetes se los tiene que comer porque este es para comer algo gracias me lo cambió de ni solo entonces se lo doy a él baje toma de hipote ya sabes ¿y vos? ¿trabajas? ¿está boendo? ¿está boendo? ¿está boendo? ¿está boendo? ¿está boendo? ¿quién? pescado seco que le llaman seco ¿y es de qué vale? 12 dólares 12 mira está con todo ¿y andas también vivo o todo seco? todo seco ¿y desde qué hora salí? no aquí vengo a las 8 8 de la mañana ¿y hasta qué hora? hasta las 3 oh ya está bueno ahí te vas a dar una propinita ahí para el almuerzo o algo lo que sea pues bendiciones tenga buen día así es vaya ya sabes ¿te vas a comer los cuetes o no? no ¿vas a comprar cuetes? está bueno pues ya sabes buen día ahí estamos como les dije mi gente la gente anda en la rebusca este es otro lugar que yo vine a ver a considerar porque está frente del mar pero desgraciadamente todas esas habitaciones solo tienen el ventilador y las habitaciones con las habitaciones con aire acondicionado estaban en este lado y no no sé no me llamó mucho la atención y entonces por eso opté por el lugar que me quedé y la verdad me siento muy satisfecho la gente bañando disfrutando con todo eso es lo que se trata hay varias personas ahí adentro buenos días buenos días con todo amigo ahí estamos y que tal como le va pues a recibirla ella viene si a ayudarme oh ya ¿se hermano o qué? si ¿ustedes trabajan juntas? si pero usted sale a caminar un ratito exactamente para ver mover el producto si así ¿y hasta dónde va? hasta allá abajo si hasta allá el último mirador pero usted no pasó también allí por la playa de temprano si ¿verdad? si allá arriba si que estaba allí una cámara ahí grabando si si yo estaba allí grabando ¿y cómo está la venta? está más o menos más o menos ahí quiero ver si le no le voy a comprar nada pero tal vez le puedo ayudar ahí con ¿cómo se llama? para un almuerzo o algo tiene 5 dólares usted ¿tiene 5 dólares? si le quiero dar 5 dólares ok ¿le parece? ¿trato o no trato? trato hecho vaya pues gracias ya sabe bendiciones gracias entonces vamos a continuar aquí pueden ver aquí hay otro lugar el rancho pacífico quinteros y y este es el punto de encuentro para los para los vendedores este es el punto de encuentro está bien aprovecho yo pero tranquilo ah no ¿de dónde? de donde aquí nomás está bueno ahí te vamos a ver ahí el video vaya vergón vergón gracias porque no tranquilo de aprovechar vaya vergón gracias mano se te agradece no joda estás comiendo chica pero el mismo producto que estás vendiendo todo te estás comiendo todas las minutas estamos jodidos está en algo ¿qué onda? ¿cómo están? ¿cómo les va? ¿qué tal el día? más o menos ¿se ha vendido algo o no se ha vendido? algo está bien está bueno yo les quiero dar una propina ahí para que le sigan echando ganas una propina les quiero dar ¿te parece? ¿qué es yo? lleva 5 dólares 5 dólares a vos 5 dólares a él 5 dólares a él ¿andás cambio? ¿andás cambio? ¿y el cambio pues? ¿andás cambio? ¿andás cambio? ¿andás cambio? ¿no andás cambio? no ¿el hagas? ¿tú nos damos 10 dólares? ¿tú nos damos 10 dólares? ¿qué esco? ¿comida vos? ¿un dólar te gastaste? ¿entonces cómo vamos a hacer? vamos a echarlo vas a sacar a la cámara y te van a llamar al arroz y entonces como no tiene cinco dólares y no tiene cinco dólares para que después lo repartir dale dale eso no es 5 vayan a 3 a 3 o a 5 estamos bien estamos bien estamos bien vaya pues bendiciones vio ahí estamos ando queriendo aquí a promover el trabajo que seguimos echando le gana me gusta está bonito este lugar ese muchachito el que estaba comiendo a la minuta ese es el que les comenté que ayer andaba vendiendo pescado seco y hoy andaba vendiendo minutas y él es el que iba tomando un jugo y lo botó el recipiente y yo le digo puchica le digo rápido le déjale el aire pues le dije recoge eso me tiene música hay que ser el ánimo el esfuerzo de educarnos para ser mejor como más esperar un país mejor y nosotros no estamos dispuestos a lo mejor de nosotros no tiene lógica eso pero poco a poco poco a poco y ese de lo que tal vez lo que yo hago no hace o no hace la gran diferencia pero yo simplemente lo hago para promoverle al mundo lo que está pasando aquí en el salvador y promover un poco de nuestra gente como siempre lo hace a la cero y simplemente a la vez promoviendo mi vida a la vez dándole gracias a dios vea y agradeciendo agradeciendo de que me ha brindado esta tremenda oportunidad de poder compartir con nuestra gente por muy sencillo que sea pero a mí me llena a mí me llena mi gente